Todo lo que ha rodeado esta última etapa de enfrentamientos, sobre todo a través de las páginas virtuales, creo que ha comenzado finalmente a encontrar un espacio en el cual van llegando a algunas conclusiones. Voy a dejar por un momento de lado los comentarios como el que hizo acá el amigo, porque evidentemente lo que ocurre es que no tiene el conocimiento, no sabe cosas con el cine, entonces seguramente mal informado por todo lo que se habla se dicen cosas que no son. A con el cine puede presentarse a un concurso cualquier persona, eso está abierto, no tiene ninguna limitación. Y no solamente ganan de los audios, han ganado como he dicho hace un momento varias personas que han hecho su ópera prima recién en los últimos dos años. Hay que informarse un poco más, no me quiero detener eso, lo que quiero ver es de qué forma todo este espacio que se ha creado ha terminado finalmente o está terminando, yo quiero creer que está terminando en una especie de encuentro. Yo creo que deben haber siempre posiciones discrepantes frente a todo, pero hay determinado tipo de situaciones en las cuales un poco el contexto nos obliga a llegar a un mínimo de acuerdos. Y en este momento el mínimo de acuerdos nos tiene que llevar a el tema principal que es la ley de cine. O sea, una ley de cineautografía es absolutamente indifensable porque mientras estemos entregando cinco premios o cuatro premios de largometraje cada año, y X para cortometraje, pero siempre de manera muy limitada, siempre van a haber de 30 a 40 proyectos que se presentan, 25, 30 personas o 35 que se sienten maltratadas y frustradas porque su proyecto no alcanza a tener financiamiento. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Teniendo más producción. Esa es la única forma en la cual vamos a poder colmar las expectativas de mucha más gente que seguramente en el trápo, porque el cine es un arte que atreve muchísima gente para introducirse en él. Entonces, lo importante, lo trascendente, lo fundamental, y yo creo que es lo que ha generado un poco todo el debate previo, ha sido que había un punto de vista y jordante respecto a la ley de cine. El proyecto de la ley de cine, han habido estos dos proyectos, se han dicho muchas cosas, se ha subido el tono, se han habido muertos y heridos por acá y por allá, pero finalmente el día martes de la semana pasada, si no me equivoco, ha habido una reunión en la cual representantes de uno y otro grupo nos hemos reunido con los tres asesores de los tres congresistas que estaban presentando los proyectos. Para eso también es fácil, digamos, caer en el desconocimiento, ¿no? Entonces, simplificarlo todo. Lo real es que para que un proyecto de ley pueda tener luz verde y se pueda llegar a una ley definitiva, es que los congresistas que están implicados tengan entre ellos un acuerdo. Y esto es simplemente una cosa de realidad. Nosotros hemos conseguido, tanto la Unión como la Asociación han conseguido que finalmente los tres congresistas que presentaban diversos, con matices, proyectos, se juntaran y había una reunión el día martes en la cual se ha llegado a un primer consenso. Yo quisiera creer que a partir de ese primer consenso que se ha llegado, se han entregado ya, se han dejado posiciones extremas de uno y otro lado y yo espero que eso sea el punto de partida de que de aquí en adelante se pueda tener un debate en el cual, aun cuando hayan diferencias de opinión sobre uno y otro aspecto, se mantenga siempre, digamos, el horizonte de lo que tiene que ser más o menos estable. En este momento yo creo que al margen de que pueda haber algún cuestionamiento de transparencia o por malinformación muestra sobre el Conacine, lo que no se puede dejar de reconocer es que el Conacine ha tenido una labor esplendia en los últimos tres o cuatro años. Entonces, negar eso es tirarnos piedras contra nosotros mismos, porque además es un hecho reconocido en términos generales. O sea, Conacine ha logrado generar de 800 mil soles, que no se podían hacer prácticamente concursos en el Perú para poder financiar películas, a los cuatro millones, más probablemente la ley que vendrá, que podrá permitir hacer 12, 15 películas al año. Yo creo que es un aspecto importante, estamos avanzando. Lo que me preocupa es que, como siempre pasa aquí en el Perú, en cuanto algo empieza a funcionar más o menos bien, en cuanto tiene cierta notoriedad, entonces empiezan a caer piedras de todos lados y finalmente eso termina perjudicando al gremio completo. Entonces, quisiera simplemente aportar que a partir de esta reunión que había el martes pasado, quiero creer que vamos a empezar a caminar con todas las diferencias que puedan haber, pero por lo menos con el horizonte de saber que hay determinados objetivos comunes que son lo principal.